que pasa amigos bienvenidos a este su canal random geek mx en esta ocasión en esta sección llamada diario de películas el resumen de los primeros tres episodios de la serie obi-wan y para comenzar este resumen recordaremos algunos eventos ocurridos en las precuelas de star wars o sea la primera cinta la segunda y la tercera cronológicamente hablando en donde recordaremos los inicios de obi-wan junto a su maestro qui-gon el cual murió a manos de dark mode el cual más tarde en esa misma película caería a manos de obi-wan kenobi quien sería a cargo de anakin skywalker el elegido el cual más tarde se volvería al lado oscuro convirtiéndose en el icónico villano llamado dar vader obi-wan se daría a la misión de detener a su antiguo pupilo derrotándolo en un planeta llamado mustafar de ahí que dar vader jamás sabría que éste si tuvo dos hijos luke y leia los cuales serían separados dado su propio bien es ahí que el maestro yoda asigna a obi-wan a la tarea de cuidar al pequeño luke skywalker esta es la historia de obi-wan justo después de la venganza de los id y antes del episodio 4 una nueva esperanza y nuestra historia comienza con otro lado de la moneda de la orden 66 en donde vemos a estos niños junto a su maestra pero los niños logran escapar o eso se nos hace ver ahora pasamos 10 años adelante en el tiempo en donde vemos llegar a los villanos principales de esta historia los inquisidores los cuales alguna vez fueron jedis pero ahora sirven al lado oscuro y son manados por el mismísimo dar vader este grupo resalta esta inquisidora llamada reba la cual se siente menospreciada por el resto del grupo al ser ésta la última en unirse también destaca el gran inquisidor es el puesto más privilegiado en esta orden y este personaje de aquí tiene mucha relevancia en la serie animada llamada rebels y este otro inquisidor el cual siempre trae pique con reba el cual es interpretado por el mismo actor de hank él es rápido y furioso así que simplemente lo llamaremos hank la misión de los inquisidores es dar con todo aquel jedi que haya escapado a la orden 66 y una vez que éstos logran dar con uno este se les escapa ahora pasamos con el personaje principal de esta serie el mismísimo hello there cual se gana la vida como obrero en el gabacho y ha cambiado su identidad y ahora sólo se hace llamar ven obi wan ya no vemos que obi wan vive alejado a las afueras de tatooine y de vez en cuando le echa un ojito al joven skywalker más tarde el jedi aquel que escapó de los inquisidores acude a obi wan en busca de ayuda pero éste se niega y le aconseja que se aleje de todo este asunto de los jedis y se haga un lado ya que el imperio ha ganado en medio de todo esto conocemos a una princesa leia que apenas es una niña la cual vive mucho mejor que su hermano luke esta joven princesa tiene la misma personalidad que la original que todos conocemos pues anda de rebelde y siempre cuestiona todo aquello que le dicen por otra parte el maestro que no vi se encontraba en el pueblo haciendo la despensa y ahí que encuentra el tío owen quien es el tutor de luke hay que le dice que se aleje de luke pues no confía en el jedi para hacerse cargo de él y para acabarla de joder owen le recuerda obi wan como éste fracasó siendo el maestro de anakin skywalker en eso andaban cuando llega la tercera hermana reba la cual cuestiona owen preguntándole si ha visto a obi wan owen le dice que en el pastel ahora pasamos al punto clave en donde vemos que leia es capturada mientras andaba por ahí de rebelde en el bosque de su casa hay que su padre baylor gana viejo conocido de la saga acude a obi wan para que este rescate a la princesa pero obi wan le dice que esa no es su encomienda y yoda le dijo claramente que solo tiene que cuidar a luke y nada más y que él ya no hace esas cosas de jedi en resumen obi wan ha perdido toda esperanza entonces regresa al pueblo y ve al jedi que en su momento le pidió ayuda colgado al regresar a su cueva obi wan es visitado por el papá de leia el cual termina por convencerle entonces obi wan le sentiera su sable de luz y se dispone a emprender el rescate de la princesa leia pero déjame te cuento que todo este malévolo plan ha sido orquestado por la inquisidora reba la cual sabe que leia es hija de anakin o sea dar vader o sea su patrón por lo cual sabe que obi wan tarde que temprano vendrá a buscar a la niña y bueno aquí ya empiezan como que los agujeros de guión en esta serie y es que sería ilógico pensar que por qué carajos reba no le dijo nada a vader sobre que leia era su hija porque ésta lo sabe y por qué reba lo sabe y si tiene algo de sentido ya que si vader hubiera conocido la identidad de sus hijos en esta serie no existiría la trilogía original o sea la 4 la 5 y la 6 así que pasaremos por alto este y muchos agujeros de guión durante la serie y continuamos que obi wan llega a este planeta turbio en donde con ayuda de un estafador que se hace pasar un jedi y que tiene la cara de kingo el de turnards logra dar con la princesa obi wan y leia intentan escabullirse pero en eso que llegan los inquisidores y el gran inquisidor se le hace de pedo arreba pues anda haciendo un desmadre por su cuenta pero la verdad es que entre inquisidores se andan peleando por ver quién queda mejor parado ante el lord vader reba ha puesto una recompensa por obi wan y la cosa se pone difícil pues obi wan y leia tendrán que hacerle frente a varios cazarrecompensas a la vez que leia se pone medio de berrinchuda con obi wan y esto no ayuda para nada sino todo lo contrario le pone en peligro y casi que se nos cae pero el maestro que no vi usa la fuerza y logra salvarle entonces escapan que escapan se escabullen que se escabullen y la cosa parece jodida pero en eso llega el jedi y estafador con cara de kingo y le echa la mano obi wan dándole una vía de escape y diciéndole que conoce a alguien que pueda ayudarles pero reba no da ventaja alguna y al encontrarse con el jedi y estafador le saca la sopa de una sola parece que nuestros héroes están a punto de escapar cuando se ven acorralados por reba entonces obi wan le dice a leia que vaya al transporte sin importar que pase con él y reba atormenta obi wan haciéndole saber que su viejo aprendiz anakin sigue con vida cosa que obi wan no sabía esto le cae como bomba al jedi el cual está a punto de ser encontrado pero en eso llega el gran inquisidor y por hacerla de mamador observa y aprende la reba le traiciona y el gran inquisidor muere aunque esto contradice mucho el canon que se nos presenta en la serie de rebels pero no entremos en detalle en eso y obi wan logra escapar junto a la princesa de camino a un lugar seguro obi wan intenta comunicarse por medio de la fuerza con su antiguo maestro waigo pero no consigue nada a la vez que vemos a dar vader armándose con su icónico traje para después recibir el informe de la inquisidora reba vader le dice que si se pone las pilas la ascenderá a gran inquisidora pero de fallar verá las consecuencias de su fracaso obi wan y leia llegan a un planeta minero en el cual a palabra del jedi estafador kingo obtendrían ayuda ahora pasamos con los inquisidores ya que reba sabe que obi wan está en este planeta minero hay que los inquisidores sobre todo hank y reba discuten por ver quién será el siguiente gran inquisidor entonces envía androides a rastrear obi wan el cual mientras andaba por ahí caminando con leia se topan con este alien topo quien les da un aventón pero más tarde se dan cuenta que este alien topo le tiene fe al imperio y para acabarla de joder unos troopers se suben junto a nuestros protagonistas hay que medio les cuestionan pero obi wan y leia se inventan una historia y los troopers se marchan sin sospecha alguna pero más tarde el topo alien se detiene en un retén lleno de troopers y les hace saber su sospecha sobre leia y obi wan aquí que se arma el desmadre cuando obi wan es descubierto por un droide la cosa se ve jodida pero obi wan y leia reciben ayuda de una oficial del imperio los inquisidores informan a lord vader sobre el allistamiento de obi wan por lo cual no hay tiempo que perder y la oficial del imperio llamada tala la cual realmente está con los buenos les ofrece pasaje seguro pero la cosa se jode ya que llega el mismísimo y me pongo de pie dar vader obi wan sabe que no tiene de otra más que enfrentarle ya que vader comienza a acabar con todo aquel inocente con tal de que obi wan salga de su escondite leia y tala toman un camino diferente mientras obi wan intenta distraer a vader pero el enfrentamiento entre estos dos es inevitable no puedes huir es como ver a los dioses regresar al olimo mientras esto sucede reba sigue el rastro de la princesa la cual se ha quedado sola dado que tala ha decidido ayudar a obi wan durante el enfrentamiento obi wan se ve mermado por el paso del tiempo mientras un vader en todo su esplendor logra derrotarle a medias haciéndole sufrir un poco de lo que el propio vader sufrió en su primer encuentro en mustafar vader gana este primer encuentro y está a punto de acabar con kenobi pero oportunamente llega tala al rescate obi wan apenas logra escapar con vida pero por otro lado reba ha capturado a la princesa leia y bueno amigos hasta aquí la primera parte de este resumen de los primeros tres episodios 6 de esta serie limitada de obi wan kenobi la cual si tiene sus pequeños entre altos y bajos pero a final de cuentas me parece más buena que mala pero ya me dirán ustedes que les ha parecido esta primera parte de la serie los león los comentarios y les recuerdo suscribirse ya que en cuanto salga el resto de los episodios tendremos la segunda parte de este resumen de la serie de obi guan tengan un buen día nos vemos a la próxima